¿Saltas? Salto Salto a la vez Espera, que va a empezar ya Si, tengo que estar enfrente Vale, ya te veo ¡Giamante! ¡No! Tío, me ha desaparecido Estoy enfrente, ¿eh? ¿Dónde estás? Vale, te veo Voy, voy detrás Vale ¿Pero vas detrás, seguro? Sí, sí, sí Ahí tú lo tenías Es que te he visto algo de piedra por ahí A ver si llevo a alguien Vale, no viene nada Nadie detrás ni nada Estoy, estoy Un perrito con gorata Una manzana de oro, he ido Merengue, merengue Venga, venga Voy yo por arriba, a ver si puedo frenarlo Merengue, 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 merengue Va, qué mal Dios Ahora sí Ahora sí Vamos Eh, hay un cofre aquí No hay nada Hay tres, ¿eh? ¿Quienes? Sí, sí Se lleva algo en la mano ¿Vamos a por este? Sí Voy por derecha Me he tocado Dale, dale Me bailan No te dejaste, coño No tengo ni comida ni nada Toma, pilla ¿Tienes algo? Pilla comida de aquí Me deja un pescado y un no sé qué Vale, vale, perfecto Vamos, que tampoco estamos muy así Porque ya me queda una manzana Sí, 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 había zanahoria de oro Me ha extrañado que la hubieras dejado No, se te la ha dejado No va Se lo recupera toda la vida, creo Si tú me dices, ven, yo me enamoro Yo soy un novato todavía para esto He desaparecido, tío Mira, aquí hay carne Ahí hay un baúl detrás mía Vale Ah, comida Voy a equiparme un poco Un poco, los zapatos Un poquitín, un poquitín, un poquitín ¿Quieres comida? No Vale, espada Venga, venga Vamos a tope de Power Trio A ver A que se penga Vale, vamos a ver ¿Dónde vamos? ¿Qué camperos que somos? A la torre A la torre estaba Aquí tiene que haber algo Si hay alguien, avísame Y vámonos dos juntos Vale, vale Acuérdate, ¿vale? Sí, sí Aquí tiene la pinta de algo raro Sí Hay tres pulsadores ahí No sé yo Uf, qué lago va Esto, ¿no? Sí A lo mejor no lleva A la juera tanta mira Pero No hay fin un pelo, ¿sabes? A ver No, no hay nada por aquí No sé yo No, me voy a dejar subir Sí Vamos ahí enfrente A ver A ver ¿Eres tú? Sí Sí, sí ¿Dónde estás? Vale, a ver, va Ahí va Me voy a comer Siempre igual, tío Tres muslitos me quedaban No puede ser lo tuyo No puede ser lo tuyo Ya Venga, vamos Espera, espera Pues estamos alejando mucho, la verdad Eso es gran problema Sí, porque después Para encontrar el medio Verás tú Vamos a flipar A ver si veo a alguien A ver si veo a alguien Está despejado Y que me han dado Una tarrina de estas Bueno, ¿dónde andas, Rubiño? Sí, sí, estoy aquí Debajo del árbol Estabas No te veo Estoy aquí Ah, vale Vamos para allá Venga Hay que ser huece Esto está muy muerto, eh Vamos, gallina Me ha metido un viaje Que flipas Vamos 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 Es que me encanta matar Las gallinas estas, eh Sí, te da experiencia De esas Estoy convirtiéndome en un champion, tío Me sponsorizan, tío Es que no hay cofres, tío Le doy Tendrás la barra llena ya, ¿no? ¿De qué? ¿De verde? Sí La de experiencia, no Me faltan tres Me mata el cerdo este ¿Me sigues o...? ¿Dónde estás? Estoy siguiendo para arriba Anda, que... Ah, vale Tú estás abajo a la derecha Vale Lo que sé Me he emocionado Subiendo la montaña, tío Hombre, pero avisa He subido la montaña hasta arriba Y estoy por la derecha Vale, vale Voy Voy ¡Hala! ¡Se me ha sponsorizado con un hierro! Ole ¿Tienes otro? No A ver, si me está costando subir aquí, macho Ah, va Ay, 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 como en pica la pierna Ya está, ya está No podía, no podía No podía, no podía No, no, a ver Madre mía Es que no hay nada Ya, eh Sí No hay ni un cofre Ni nadie por aquí Bueno, vamos a zampar Qué vistas más bonitas Ya, es que hay que agregar algo, bruto ¿Qué hacemos? Uy No lo hacemos Malo, malo Aquí abajo Tiene que haber algo Flimer, flimers Yo veo el medio por aquí, yo creo ¿Sí, no? Sí Cuidado Espérate Ahí hay uno Ahí hay un cofre Sí Pues está abajo del todo, eh Bueno He visto uno, eh Por izquierda A ver Si me tiro desde aquí, ¿qué? Ah, sí Vale Ya lo tengo Toma Una de hierro y un palo Yo tengo palo Bueno, pues ya tenemos pa' una de hierro Hay que reconocer el perimetro Mira, abajo, abajo Abajo, a ver Hay dos Se están dando Hay dos, hay dos Nos tiramos al agua Le damos Tengo espada de piedra ya ¿Nos tiramos? Sí, ¿por qué no? Vamos ya, ya tome Venga Aparición Venga, que yo quiero ser arco Sí Que no le doy Vamos, vamos, vamos No le doy No le he dado ni una Yo por derecha, eh Madre mía Si corre más que yo ¡Hala! Ah, pensaba que te había matado ¡Vabi, vabi! A ver Venga Vigila, vigila Tienes hierro ya, ¿no? Tenía hierro ese No lo sé A ver Sí, 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 sí Tengo para hacerme otra Ah, pues ¿Hago una o qué? Sí, sí Venga, toma Esa para ti Ah, voy Me la he quedado Otra vez A ver Guapo, men ¿Estás preparado? Toma Ah Vale, vale, vale A ver, un segundo A ver, un segundo, un segundo, un segundo Vale, yo Me pongo esto, aquí me pongo el otro Eh, cuidado Ahí, ahí, ahí Míralo ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo, en el pasillo este Tienes arco, ¿no? Sí, pero no me he dado La voy a comer yo primero No vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Hame caso No, no vayas ¿Por qué? Porque no Tiene una de hierro, va a force, force Vale, vale Sí, sí, sí Yo estoy haciendo sistine aquí Si quieres, intenta que vaya por ti Y le aparezco yo A infraganti Coño Espera, que me voy a comer Ahí estás bien, ahí estás bien, porque Mira, mira, lo tengo justo aquí, eh ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sale, le meto Voy a ir poco a poco No le doy ninguna vez, tío Venga Toma Vale, vale, vale ¿Me meto? Cuando tú digas Dale, dale, dale Me mata, me mata, cuidado Buena, buena, buena Buena Buah Me ha dejado con tres corazones Espera un segundo Mira a ver el gotel, eh Vale, vale A ver, espera Estoy cambiando yo también Vale Vale, vale A ver qué tengo por aquí Estoy Vas a tope, eh Espera Y lo pillo yo Flipa Joder, si llevas hierbas de estas Me falta Unos patuco medio decentes ¿Tienes flechas y eso o qué? No A ver, sí, sí Tengo siete ¿Tienes siete? Sí, sí ¿Las quieres tú? Eh, refil Vamos, vamos, vamos Esto empieza, esto empieza Diamante Vamos Otro diamante Mechero Mantana de oro Madre mía, no puedo coger nada, tío Nada, tenemos aquí bastante Vale, vale, vale ¿Cómo vas? ¿Diamantes tienes? A ver No tengo ni uno Pantajas Necesito Necesitas ¿Pantalones? No Ahí ya había, eh De oro De oro Necesito un casco Si había un casco aquí Sí, yo también ¿Tienes hierro? Hierro sí Si quieres ¿Cuántas? ¿Cuántas tienes? Ya está Ya está, ya está, ya está Eh, vamos a ver Voy al fuego un segundo Creo que yo no tengo casco Mira, de oro Mejor A ver ¿Cuántas de hierro tienes? De hierro tengo una Ah Era por hacer un casco A ver cuántos quedan, cinco Ah A ver, voy a equipar un poco mejor esto ¿Tienes arco? Sí Vale, ok ¿He escuchado a alguien? Ah, vale, eres tú, ¿no? Yo soy yo Vale Mechero, a ver dónde está Mechero ¿Tienes arco entonces, no? Sí Vale Pedernal, no tengo plumas Podríamos hacer... Yo tengo 27 plumas Sí, pues pásalas y hago flechas Venga, te la curvas tú Ok, ok Espera, toma Venga Detrás Vale, vale Ya No he sponsorizado un... Un derpel de esos ¿Cómo se usa eso? Gracias, gracias Lo colocas en el lado derecho Y... Espera Aquí hay otro palo Toma, a ver Flechas ¿Tan poquitas? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se...? Tres plumas otra vez Es que no tengo más palos Pásame palos Tengo más Nada más que tengo un palo más Vale Pues cuatro flechas No, no, no Deja el palo, deja el palo A ver si vamos a encontrar el diamante A ver Toma, más flechas Ahí va ¿Cómo se usa el enderpel este? ¿Para qué es? ¿Qué hace? Te transporta Por ejemplo, estás encerrado en algún sitio Y te saca Hola Claro, tío Hola Voy cargado, pero... A tope, ¿eh? Va a tope de Powerway Tengo dos de hierro Dos espadas Aquí no viene nadie Vale, vale, vale Tengo aquí un tal Tengo comida aquí de repuesto Para tres meses Esto de hierro, cabrón ¿Qué qué? Llevas todo de hierro Yo necesito botas ¿Por qué no me lo dices, tío? ¿Tienes botas? Yo pensaba que tenías todo de hierro Pero si te tiras un montón O sea, es cabrón ¿Que no me ves? ¿Que no me ves o qué? Bueno, no te he estado mirando Pero fíjate Me acabo de enterar ahora mismo Que tienes diamante Joder Espabelado Bueno, tú por el diamante Y yo por la armadura Sí, sí Ah, que lo has pillado todo Tienes un rago Hombre, ya ve Claro, para tirarlo Vale, vale Voy a tirar yo cosas también A ver si me quemo Flores ¿Qué me dirás? Flores, flores 28 semillas, chaval Hay que ir a... ¿Esto qué es? Me sabe mal Qué mal las espadas de hierro ¿Sí o qué? Sí, sí Bueno, vamos a ver Operación Daikiri, ¿eh? Ah, va Vamos a ver ¿Tampa? Sí, sí, voy a tope Ok, Maggie Voy a ponerme Hay que irse de investigación Mira por arriba A ver si hay alguno Nombre Vale, nada Yo no veo nada Yo tampoco Pues hay que ir a por alguno Ah, va Yo me he puesto la de madera Para engañarlos un poco Bueno, mientras Luego cuando te la ponga No te confundas Claro, claro Vamos ahí Que hay fuego Venga, venga Madre mía Qué fogata han hecho ahí Sí, sí, sí Flipa Yo creo que siempre está eso ahí Puede ser Otra vez Otra vez yo creo que estaba Fácil Madre mía Tú no te queda ningún diamante, ¿no? No Bueno, Rubiño Lo malo que tenemos Es que no tenemos ni idea De dónde están Sí Vamos a buscar en el poblado este Que a lo mejor tienen algo Tú no te queda ningún diamante, ¿no? Te lo pregunto No, no, no Te los ha gastado todos, ¿no? ¿Has habido? Los he quemado Los he quemado, ¿no? Pensaba que tenías la de diamante Tú también Qué morro Ya, ya, ya te pillaré ¿Esto, tío? Investigando Sí, sí Investiga, investiga Hay que subir a sitios altos No, pero si acaso hay diamante en algún lado, ¿sabes? Sí, sí Sí, hombre, ahora podríamos ir a por cofres y a ver si encontramos algo más Yo creo que tú me pones la de diamante Sí, ¿no? A mí es que me da rollo Luego tanto esfuerzo para que luego te paten Sí Luego encima le dejas la de diamante Y encima luego me da mi... Pues le saco Pues me he envenenado Diez minutos aún Ya ves Es que es súper grande el mapa este Vamos, vamos a algún sitio, a ver ¿Aquí dentro qué? ¿Habrá algo? Vamos, gorrino, gorrino No tienen que tener nada Están escondidos que están Hola, muero Siempre igual, tío ¿Cómo has de comida? Yo... Malo Tengo comida para regalar ¿Ah, sí? Pásame algo ¿No tienes comida, tío? Es que creo que lo he quemado Venga, ya Me he emocionado ahí tirando cosas No, creo que no No lo sé No estoy seguro Vale, vale Vale, con eso tienes para que terminemos la partida Si te damos eso, fíjate lo que tendré Lo bueno es dos o tres manzanas ¿No? De oro tengo dos manzanas Flipa Espera, pues queda igual Si con una... ¿A qué te meto? A que te meto yo Vale, venga Porque llevo el diamante Si no, yo me lo había zumbado ¿El qué? La flecha Aquí no hay nada, tío Mira, además aquí es donde estábamos antes, ¿no? No sé, tío Mira, aquí tengo plumas y un palo más Tengo ni idea La comida, claro Venga, ponla ahí Esa obra en el alfante A ver, por aquí si hay algo Sí, mira, aquí es donde Donde estaba el cofre este, por aquí, creo Yo creo que hay más cine aquí Madre mía, tú Vaya jaleo Estarán ahí escondidos Bueno, no te creas, ¿eh? Que también tiene que haber por ahí algo chulo, ¿eh? Vamos a... Sí, sí, seguro por ahí ¿Eso o qué? ¿Ahí habrá algo o qué? Tiene pinta, ¿no? Mira, otro lingote, ¿eh? Bueno, vamos a ir comiendo ¿Qué tienes? ¿Dos de hierro? No La mía te la he dado a ti La de hierro no Yo tenía dos Y tengo dos La has quemado La has quemado Que no, que no Que te he dado una de hierro Ah, la espada, vale Sí, sí, es verdad Y yo ahora mismo tengo Una de espada ¿Vale? Y tal Lo que tenías que haber hecho Es quemar la otra espada A ver, bueno Sí, sí, la he quemado ¿La de hierro también? Sí Las dos que tenía Vale, vale La espada también, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Vamos de paseo Para que mañana Podramos madrugar Seguro que están en media hora ¿Posible? Pues somos cinco Ellos son tres Si nos han matado todavía Habrá un team Esperamos a un team de tres Tienen puntado que sí Sí, sí Oiga, con la armadura de hierro Hombre, ya tienen que ir A tope Sí Lo único que lo bueno Que todo lo del medio Lo hemos tirado ¿Tú tienes mechero? Eh, creo que no Pero es que ahora Hay otro refill ¿Puede haber otro? Sí, sí, claro Claro, por eso Podríamos ir yendo, ¿no? ¿O qué? Sí, venga Un segundo Que como No tengo mechero Eh, se hacía con pedernal ¿Y qué más era? Lo de arriba Hierro ¿No? Creo que sí ¿Eh? No estoy seguro Una de pedernal Y con algo más Se hacía el mechero Ah, pues ahora mismo no lo sé Creo que es hierro No sé No estoy muy seguro Bueno ¿Cómo corre el tigre? Mmm, qué tonto Pues y eso que tengo Lo de hierro Esto va más lento Bueno Cuando vayamos para allá Hay que entrar con sigilo Vale, vale Por arriba Por todo es que ha molado Como nos hemos tirado ahí Mira, mira Están en el fondo ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, sí, sí Lo he matado Vamos Come, come, come Buah Pillada Cuidado Cuidado A ver Ten cuidado Anda Te ha molado Salte, 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 salte Sí, sí, sí Salte No, salta Cabrón este Toma 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 Profil Profil, ¿eh? ¿No? Sí, ¿no? Espera que voy Dale, dale, dale Tiene que estar muy blando, ¿eh? No me quedan flechas Toma Uf Dale, dale Hay que ir a por él Hay que ir a por él Sí, sí, sí Voy, voy Ah Joder Está el refil, ¿eh? Quédate ¿O qué? Igual, igual Vamos Se queda 30 segundos para el desmas Ya, es verdad Ya, pero por si podías pillar diamante No lo pillo ya Es que no tengo flechas A mí me queda una Encima me encasquillo aquí No lo pillo ¿Qué hace? ¿Ha parado? Vamos Buah, qué suerte que tiene Bueno, está tocaísimo ¿Qué pasa? Estoy debajo Dime Cabrón Es que me vienes a por mí ahora Ah, no Vale, vale Vale, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, tío Que casi me ¿Te has matado tú? Sí Qué coñazo Yo quería matarle Mira un diamante ¿Eh? ¿Está el diamante ahí? ¿Está ahí? ¿Eh? ¿Quieres que te mate o qué? No, no, guau Un empate Que no lo hemos currado, ¿eh? ¿Seguro? Si no te meto Candela Es que estoy tocadísimo Pero que Me ha metido un lagazo ahí Que flipas Mira Me ha metido un lagazo Toma Mira, matado Matado Sí, sí, sí Uy A ver, flechas, flechas Flechas Me cago en la madre que lo parió ¿Nos va a meter un chascazo? ¡Hola! Tú que te meto, ¿eh? Que te meto Aniceto ¿En tablas o qué? Sí, sí En tablas Venga, anda Tira para allá Ya, eh Que estamos aquí Que pasa aquí Con tu body Bien lejos Te quiero, ¿eh? No te quedes ahí Que te va a meter un chascazo Que vas a flipar Esta es Milna Esta es Milna ¡Eh! Team, team, team Qué bueno Ahí ganarás tú, creo Me imagino, ¿no? ¿Eh? Ahí ganarás tú A ver De nada, ¿no? Mira Se ha habido refil Pero que va a haber refil aquí Ya Buah, seis de hierro Que tengo A ver si tengo diamante No Hija de puta Que eres ¿Pero que me quieres matar? No, no ¿Cómo que no? ¿Pero flauta? Que no Que si no me aburro Sabes que te debo una, ¿no? Pero no me mates Mierda seca ¡Ah, no! ¡Qué me va a matar! ¡Qué asco más! ¡Qué asco más! Encima hubiese ganado yo Te la debía, ¿eh? ¿Sabes que te la debía? Te tenía que haber dado La próxima te vas a cagar Que lo sepas, ¿eh? Cuando te den la vuelta Te voy a dar para el pelo Te voy a dar para el pelo Te voy a dar para el pelo Gracias.